Y le escuchamos sus sueños. Ellos tienen muchos sueños. Y los apoderados, obviamente, que tienen mucho que decir. Y queremos trabajar con ellos. Tuvimos la oportunidad la semana pasada de estar con todas las directivas de los cursos. Y les dijimos, mire, si tenemos que venir a las reuniones de curso, vamos a venir. Porque siento que esta escuela tiene mucho que entregar. En infraestructura, es una tremenda escuela. Pero también queremos entregar calidad. Y creo que la calidad se está entregando. Pero creo que esa entrega de educación de calidad tiene que ser algo compartido entre todos. Entre los alumnos, entre los apoderados. Y para eso, dentro de los próximos meses, vamos a hacer un trabajo intenso para poder trabajar también con los apoderados. Porque creo que ahí está un poco la base de todo. No todos se los podemos pedir a los profesores. No todos se los podemos pedir a los alumnos. Porque también sé que ustedes con mucho esfuerzo mandan sus hijos a clase. Pero ahí es donde vamos a hacer un trabajo con ustedes. Porque siento que mejorar la educación en concuecho pasa por un todo. Pasa por un conjunto de cosas. Yo no les puedo decir a los profesores mejoremos el CIMSE. Porque a lo mejor ellos van a tener la mayor voluntad de mejorarlo. Pero eso se mejora con todo. Este año también tenemos un cuerpo de profesionales al interior de la escuela. Quiliciólogos, fonaudiólogos, psicólogos. Yo para mi hijo quiero, lejos, la mejor educación. Y como yo quiero eso para mis hijos, yo también quiero eso que se transforme en todos los hijos de la comuna. El futuro de Pelarco, el futuro de la región y el futuro de Chile está en las manos de ustedes. Ya no en nosotros. Aquí ojalá salgan futuros alcaldes, futuros concejales, futuros representantes, arquitectos, abogados, lo que sea. Porque el sueño nadie nos puede quitar. Por lo tanto, a lo mejor me alargué un poquito. Pero quiero decirles que la dignidad de poder dormir tranquilo, de poder dormir abrigado, la dignidad de estar en un entorno que realmente sea acogedor, eso no tiene precio. Y eso claramente hace que se vaya cambiando y mejorando en un granito de arena, pero un granito significativo, la calidad de la educación en nuestra comuna y en esta escuela. Así que yo quiero, para terminar, hacerle una tremenda invitación. Sobre todo a los apoderados de esta escuela. Que vamos a tener especial atención para que efectivamente en los próximos meses empecemos un trabajo con ustedes. Yo les decía a las directivas de los cursos, el día martes pasado me parece que tuvimos reunión, yo les decía, mire, todos nos conocemos. Todos nos conocemos porque estamos en reuniones en el AUC, en el Huencoecho, en el Ibueno. Entonces me dicen, mire, está mal los caminos, nos falta esto. Pero nunca nos hemos sentado, pero solamente a hablar de los problemas de esta escuela. Y qué es lo que ellos quieren, o ustedes quieren, para efectivamente mejorar la calidad educacional de esta escuela. Por lo tanto, próximamente vamos a hacer un trabajo intensivo con cada uno de los apoderados de la escuela Pablo Correa para efectivamente hacer un trabajo que a largo tiempo, perdón, a mediano y a largo tiempo, de los frutos que tanto Pelasco quiere que realmente se dé en cada una de las escuelas. Así que muchas gracias y disculpen si me alargué un poquito, pero la verdad es que la educación no solamente es tema nacional, sino que también es tema, siempre los consejales andan preocupados de este tema y la verdad es que siempre los dirigentes preguntan por este tema y por qué no todos los apoderados están pendientes de cómo ir mejorando y dándoles la mejor educación para sus hijos. Y a los profesores, instarlos también a seguir trabajando. La tarea no es fácil y ustedes lo saben más que nadie. La tarea es muy dura, pero lo que ustedes entregan realmente es un tremendo servicio a la comunidad. Ustedes están entrando educación y esa educación no tiene valor, no tiene precio. Porque la verdad, insisto, es la formación de cada uno de estos niños que el día de mañana nos van a hacer mucho mejor comuna. Muchas gracias. Muchas gracias, alcalde, por sus palabras. Gracias. Gracias. Gracias.